Música Muy buenas, aquí es Tardofus Yo les traigo un nuevo video Y esta vez será una guía de camas que hace mucho tiempo no traigo Y como siempre a nosotros nos gustan las camas Para poder abonarnos, conseguir nuestro set O alguna que otra cosa más Y bueno La verdad que por el momento dejaré aparte La guía de camas con runas Porque en la última actualización Cagaron el método de conseguir runas Ahora es por un porcentaje Y ese porcentaje si es mucho más bajo Que los otros Tienes menos posibilidades de sacar una runa Sacar buena cantidad de esa runa con ese objeto Y bueno La verdad que se ha cagado mucho Tiene su lado bueno y malo El lado bueno es que las runas para manguear Han bajado bastante Las runas subí están en veintitantos mil de camas Y son diez Veinte mil camas Capaz que están las diez más o menos Y eso es muy barato Antes estaban en trescientos a cincuenta mil camas las diez Y a mí me dolía mucho comprarlas la verdad Y ahora las compro como si fuera un jueguito De veinte runas de daño no sé algo Como daño neutral Ahora están también en veintiséis mil camas La de tierra también La de fuego también La de daño crítico también Están todas las runas Muy abajo de los precios que eran antes Se cagó bastante la economía Los exos han bajado demasiado la verdad Y bueno están en cincuenta mil Cuarenta mil camas Está el exo el brúqueo que está en cuarenta y cinco mil Y bajando acá en el servidor ruborado Y bueno la verdad que en algún momento voy a tener un exo Pero por el momento no Bueno vamos a comenzar con la guía Esta guía la verdad va a ser mucho más extensa que en las anteriores Voy a explicar muchos métodos O algunos de la mayoría Que yo usaba y sigo usando para hacer camas La verdad que ya no dan tantas tantas camas algunas Porque la economía del servidor se va cagando poco a poco Gracias en camas Gracias Y bueno Vamos a comenzar Que a eso vinimos todos Bueno Primero Vamos a comenzar con los doplones ¿Qué son los doplones? Bueno los doplones te lo dan unos bichitos que son los dopeus Estos dopeus son como mini bichitos de los personajes De los dieciséis personajes del mundo de los doce Que te dan doplones Esos doplones los puedes cambiar por Pergamino de características De suerte, agilidad, fuerza, etc También por algunos gigarros Ahora les voy a mostrar aquí Vamos a ver esto A ver si me carga Si el internet me deja Manojo de llave Por aquí ven lo que pueden cambiar Mayoritariamente los cambia por gigarros carbonizados Pergaminos medianos, etc, etc Gigarros amarinos también Una crocaja que nadie compra porque le hacen bullying Pobrecita Colicha también las podes cambiar por eso Pero no es muy recomendable Y bueno ¿Qué yo recomiendo en esto? Bueno Yo recomiendo hacer dopeus todos los días Y algunos dirán Eso ya lo sé Maldito no Porque lo dice Yo hago camas así Y tal y tal Bueno yo se los digo Porque algunos no lo saben Y también yo les recomiendo una cosa Si tú haces dopeus todos los días Y si eres 190 más Creo que te ganas unos 550 doplones Diarios O sea en una ronda completa Es decir En dos días ya tienes mil doplones Lo que yo recomiendo Si tienes muchos personajes En la misma cuenta En el mismo nivel Y con el mismo elemento Hacer dopeus Con todos esos personajes Yo tengo aquí Les voy a mostrar A mi Annie 199 Que es de suerte Aji Y a mi Celotrop Que de Inte Hagamos que los dos serían de Inte Yo haría lo mismo Dopeus con el Annie Una ronda completa Serían 550 doplones Más o menos Y luego le paso el set del banco Hacia el Celotrop Y serían otros 550 doplones Ya tendrían más de mil doplones Diarios Y si yo hago 10 veces De los 10 días diarios De doplones con esos dos personajes En 10 días Tengo un scroll completo Y los scrolls en servidor Bueno Están más o menos Más de 3MK Algo así Están en 3.5 Algunos están en 4 millones Dependiendo la hora Y el día Que estén Las ganas de poner Los precios Que lo venden Y bueno Esa es una forma buena Para conseguir buenas camas Ya que si tienes muchos personajes Los puedas usar Y no los dejes tirados Si eres multicuenta Bueno Es lo mismo Solo que eres multicuenta Y tienes más posibilidad Y creo que más rápido Conseguir los doplones Si usas doble cuenta O algo así Porque no tendrían que estar Cambiando de personaje Cada 2 segundos Para pasarle el sed y todo eso Lo que si es muy aburrido Y muy tedioso Pero bueno Todo tiene su fruto La verdad Es muy recomendable hacerlo Yo no lo hago Porque mis personajes Nunca son del mismo elemento Y yo no tengo Un personaje fijo La verdad Yo viéndolo sé Cada 2 segundos Y bueno Como ven El Annie ya está desarmado Estoy leviando un Stamer Que lo tenía ahí Ya más o menos De sabiduría Tiene 853 176 Lo tengo que leviar hasta 199 más o menos Pero bueno Por el momento Estoy haciendo una misión Del Esmeralda Bueno Hablando con eso De los doplones Eso sería lo que puedes hacer Comprar pergamino de características Venderlo También te puedes Scrollear tú Fácilmente Y bueno Lo que recomiendo es eso Poder continuar con tus Doplones diarios Y sacarte un buen scrolle Y venderlo O usarlo Y también puedes vender Gigarros amarinos Que si tienes los dos personajes En un día te sacas No sé 200.000 camas Dependiendo de tu servidor O más Lo que yo recomiendo siempre Son los pergaminos Porque es lo más común Que hay Bueno Vamos a pasar A la siguiente parte Bueno Pasemos a la siguiente forma De hacer camas La siguiente es con la búsqueda De tesoros ¿Qué es la búsqueda de tesoros? Bueno Resumiendo Es como hacer una misión De buscar un cofrecito Que en ese cofrecito Al matarlo Te da Un cofrecito Que contiene Rosa del desierto ¿Qué son las rosas del desierto? ¿Y qué hacen? Bueno Las rosas del desierto Son como Un objeto Que puedes intercambiar Por diferentes cosas Lo que hace es nada Solo lo puedes intercambiar aquí Como ven Por diferentes objetos Como un gigarro ambarino Por mil rosas Si tú haces Búsqueda de tesoros Un día completo Y te sacas Cinco mil rosas Diarias Te las cambias Por cinco De estos ambarinos En doscientas mil camas Si están en tu servidor Las vendes A doscientas mil ¿No? Bueno Es decir que tienes Un millón de camas Diarios Y la verdad Un millón de camas Diarios Está bastante Bastante bien Si lo haces En una semana Tienes siete millones De camas Dependiendo De tu servidor Y bueno Esto la verdad Es un método Muy divertido Y muy fácil La verdad Que los búsqueda de tesoros Te da muy buena cantidad De experiencia Porque algunos cofres Te pueden dar buena experiencia Algunos no Pero sucesivamente Te da muy buena experiencia Las rosas del desierto Te pueden salir Muy Como random Decirlo así Porque te pueden salir Cien rosas Mil rosas Doce mil rosas Quince mil rosas Es dependiendo De la suerte Yo un amigo He visto que sacó Dieciocho mil rosas Y la verdad Eso está bastante Bastante bien Si tú obtienes Veinte mil rosas La puedes cambiar Por Aquí vamos a ver Una tabla de tontancama Completita Que esto puede valer Tres mk De mi servidor Más o menos Una tabla de tontancama Que son veinte mil rosas Si tú lo haces En una semana Las veinte mil rosas Bueno Son tres mk Asegurados Dependiendo de tu servidor Y eso La tabla de tontancama Sirve para El dofus púrpura La misión Y la verdad Está bastante Bastante bien Bueno Pasemos a la siguiente Parte de la guía Bueno Sigamos con la guía La siguiente parte Es con el coliseo Cualquier personaje Conoce Y que es el coliseo El coliseo Resumiendo Te da colichas Que podemos hacer Con las colichas Intercambiar Por diferentes objetos Que podemos utilizar O vender Vamos a verlos A continuación A ver si le puedo Hacer click aquí Bueno Podemos cambiarlos Por gigarros Aquí están Gigarros carmesí Rutilantes Braza Un pergamino de hechizo Una crosscaja Que nadie quiere La hace bullying Pobrecita Pulgares arriba Actitudes Y un cram cram Que te da resistencias Y potencia La verdad Si tú haces coliseo Diario Y no te gusta hacer Doplones Ni búsqueda de tesoro El coliseo Te va a salvar un poco más Que eso Bueno Si hace todo junto Te da muchas más camas Pero si a ti te gusta El coliseo Como a mi Te va a ir bien Bueno El coliseo La verdad Da muy buena experiencia Un poquito de camas Dependiendo de tu nivel La experiencia Dependiendo de tu cota Y las colichas Dependiendo de tu cota Bueno ¿Qué podemos hacer Con esas colichas? Las podemos cambiar Por los pergaminos de hechizo Lo que yo más recomiendo Si tú haces No sé Coliseo diario Y en una semana Tienes 10.000 colichas Yo esas colichas Siempre las cambio Por pergaminos O por gigarros braza Cuando me hago trofeos Lo que yo más recomiendo Es el pergaminos ¿Por qué? Bueno Los 10 pergaminos de hechizo En mi servidor borrado Están en 2.000.000 de camas Es decir Que en una semana Puedo tener asegurados 2.000.000 de camas Y si tú eres de otro servidor Y está más caro Y te gusta hacer coliseo El pergaminos de hechizo Te va a salvar Puede estar en 2.5 Los 10 O más Antes estaban en 3.000.000 Pero estuvo bajando bastante La verdad Pero bueno También puedes hacer Gigarros braza Puedes cambiar Por gigarros braza Perdón Para hacer set Trofeos U otras cosas más La verdad Está bastante bien El coliseo Te da muy buenas Cantidades de camas Si lo sabes usar Algunos guardan bastante Las colichas Para conseguirse su Crancran Que Crancran Dependiendo del servidor Puede estar en 4.000.000 O más En mi servidor Creo que está en 3.000.000 3.5 Y se vende bastante bien La gente lo compra bastante Es muy bonito Es camaleón Y tiene actitudes Pero bueno Está bonito Yo nunca tuve uno En el servidor normal En el beta Sí Bien Bueno Esto sería Todo con el coliseo La verdad El coliseo te da Muy buena cantidad de camas Recomiendo hacer coliseo Doplones Y búsqueda tesoro Diariamente Así tienes una buena cantidad De camas Asegurada Bueno Vamos a pasar a la siguiente Forma de hacer camas Bueno Otra forma de hacer camas Con las colichas Es conseguir colichas Y cambiarlas por Gigarros Brasa ¿Qué podemos hacer con estas cosas? Podemos craftear Diferentes cosas Como set O trofeo Lo que yo Más recomiendo Es craftear Trofeos mayores Los trofeos mayores O medianos O pequeños Los usa cualquier personaje A nivel cualquiera O sea El 50 El 100 O el 150 Que son los niveles Que se pueden usar El menor El mediano Y el mayor Los trofeos Son algunos Muy caros Algunos muy baratos Que antes estaban Mucho más caros La economía Puta vida La verdad Yo recomiendo bastante Hacer trofeos Tu puedes gastar Un ejemplo 300.000 camas En hacer un trofeo mayor Y se venden En 2 millones de camas O 1 millón y medio O 1 millón 200.000 camas La verdad Hacer trofeos Es muy fácil Se venden rápidamente Tienes las camas Aseguradas Y yo la verdad Son lo que más Hago camas Porque yo hago mucho coliseo Y las colichas En perga de chizo Los cambio también Pero para hacer trofeos También me viene bien Y cuando hago Hago algún que otro trofeo Porque por un error Lo vendo Y gano muy buena cantidad De camas Bueno Vamos a mostrar Algunos trofeos Que pueden Recomendar yo A ver A ver A ver Algunos que gasté Está caro Ve Miren este Miren este Este Esquiva de pérdida de paz ¿Por qué tan barato? Porque cagaron a los celos Ahora los celos No quitan tantos PA Yo no digo que los celos Estén una mierda Los celos están muy over Pero Su rol De quitar PA Se cagó Así que los trofeos De esquiva de PA Están muy baratos Ya que nadie los compra Y nadie los quiere Porque son feos Y bueno Trofeos que yo recomiendo Como este Bloqueador mayor El bloqueador está en 1.5 MK Y lo puedes hacer Muy fácilmente Cráneo de aventurero Si tú tienes estos recursos Miren los precios Si tú tienes estos recursos O la mitad de algunos recursos Te recomiendo hacer Estos trofeos Que te pueden conseguir Una muy buena cantidad Lo que yo recomiendo bastante Es hacer un trofeo De menor a mayor No de mediano a mayor O de mayor total No Yo recomiendo craftear El trofeo De nivel 1 Hasta nivel 150 Es decir El pequeño El mediano Y el mayor Todo junto Porque es más fácilmente Y te sale más rentable Bueno Empujador mayor A ver cuánto está Dependiendo de mi internet Si me deja No Está muy barato Cuando cagaron Los daños por empuje Se cagaron también Estos trofeos Puto En camas Lo primero que digo Doctor mayor Vamos a ver este trofeo Bueno Está pasable Tú ganas No sé 300.000 camas En hacerlo Te estás ganando Una más de 600.000 camas Dependiendo de tu servidor Dependiendo Si se vende o no Estás ganando Una muy buena cantidad De camas A ver Qué más Evadido mayor Vamos a ver Vamos a ver Ves Evadido mayor 1.9 Caso Bueno El evadido mayor Es una receta Muy fácil de hacer Hagamos un ejemplo Tú gastas 800.000 camas En hacerlo Tiene los gigarros Brasa Pero no tiene Los otros recursos Bueno Compras todo Te gastas 800.000 camas O 900.000 camas Estás ganando Un millón de camas Fácilmente Solo por hacer un trofeo Que a ti no te costó Mucho hacerlo Y estás ganando Ese millón Que para la mono O para el set Te sirve bastante bien Bueno Vamos a pasar Lo que sí Son los nuevos trofeos Los que se venden mejor Los viejos No tanto Pero se venden A ver El furibundo Bueno El furibundo Está pasable Te gastas 200.000 camas En hacerlo Ganas 400.000 camas El Hércules mayor Vamos a ver Miren El Hércules mayor 1.7 Te gastas Como dije 700.000 camas O menos O más Y te estás ganando Más de un millón de camas Dependiendo del servidor Está bastante bien Iniciador mayor Está pasable Pero no tanto Lo que yo recomiendo Son los trofeos Más nuevos Como el Hércules El evadío mayor El suertudo mayor Estos Muralla Y tales cosas Mira el muralla Lo que usan Lo que hacen PvP Los compran Bastante bien Y la gente Paga cualquier cosa Por el trofeo Porque son vagos No quieren hacerlo Y mejor para nosotros Para que hacemos camas Con esto Y la verdad Está bastante bien Lo recomiendo bastante Lo que sí Lo que digo Desde ahora En adelante No bajen Los putos Precios Como siempre digo Los precios Déjenlo igual Que tu objeto Se va a vender Antes que el del otro Bueno Potente mayor Vamos a ver este Está carito Sí Es muy fácil de hacer Vamos a ver la receta B Protebranido Ta 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 Oje de rama curadora Aquí está Los precios Que dice precio medio Nunca es firme A veces está 100.000 camas más grato 200.000 camas Capaz que está un poquito más caro Que el precio medio Pero siempre El precio medio Nunca está Acertado al 100% Bueno Esta es otra forma De hacer camas Con las colichas Que está bastante bien Yo lo uso mayoritariamente Todo el tiempo Porque coliseo Hago siempre Y bueno Vamos a pasar a la siguiente Parte de la guía Bueno El crasteo de ítem De los trofeos No se queda ahí Ahora vamos a pasar Al crasteo de ítem De zapatero Sastre Y joyero Vamos a comenzar Con un poquito Con el zapatero Bueno El crasteo de ítem Puede ser algunos Muy fáciles de hacer Y se venden muy bien Algunos son muy Difíciles de hacer Y se venden muy barato Un ejemplo El trofeo De esquiva De PA Si te gastas 600.000 en camas En hacerlo Se vende por 200.000 camas Y eso No se tiene que ver Estás perdiendo Muchas camas Y esas camas Las puedes usar Para el abono Que el abono Está muy caro La verdad Bueno Con el tiempo Tú vas a ver Diferentes Crasteos de ítem Fáciles de hacer Y que se venden bien Yo con tanto tiempo jugando He visto algunos Crasteos que son Muy fáciles de hacer Obviamente No voy a decirles Cuáles Porque no quiero Cargar la economía Y ustedes con el tiempo Van a poder ver Qué crafteos pueden hacer Cómo se vende bien Qué tiempo se pueden vender Cuánto vale Te puedes ganar Una buena cantidad De camas Si sabes ver Bien precios Y recetas Una que recomiendo Bien yo Las botas Me estoy trabando La garganta Ya se me está secando Totalmente Bueno La bota de jalamud real Es una tontería Pasarla a mazmorra La receta Es muy barata Si la ven Esto te vale Menos de 100.000 camas Hacerla Y bueno Cada bota Está en 200.000 Dependiendo Qué bien esté Mangueada La puedes vender Hasta 300.000 camas Hagamos un ejemplo Tú haces 10 botas Jalamud real Gastas Un MK En hacer las 10 Las vendes Por 300.000 camas Cada una Te estás ganando Una ganancia De 2 MK Obviamente Estos objetos No se van a vender Al acto Al acto Que tú los vendes Ahí al precio Del mercadillo No se van a vender Vas a tener que esperar Algunos días Pero se venden Yo la última vez Puse 5 botas A la semana Pongo más o menos A la semana Pongo así Para que no se caiga La economía Del mercadillo De tal objeto Y se vendieron A los 2 días O los 3 días Y ya tenía Una buena cantidad De ganancia Gané Un MK Y medio Más o menos Porque antes estaba Un poquito más barato Ahora hay pocas botas No se por qué Pero hay pocas Bueno Lo que yo recomiendo Es un casteo de ítems De diferentes objetos Fáciles de hacer Y bueno Vamos a ver Otro ejemplo De botas O cinturones Vamos a pasar Con los cinturones Para otro ejemplo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cinturón Maxilubo Pum Aquí está Cinturón Maxilubo Vamos a ver la recetita Miren la receta Es una tontería Más grande Que otra cosa Hagamos que tú Vas a dropear Un poco Si eres multicuenta Monocuenta Te tomas todo un día Para dropear Pelos De zorro guapo Esto es muy barato Esto vas a dropearlo Con un grupo Un team Hagamos que tú gastas Algunos recursos Los compras Gastas Un MK Tienes un MK De ganancia Dependiendo El cinturón Como esté mangueando Mangueado Perdón Me estoy trabando ya Porque tengo la garganta seca Y si escuchan El perro de fondo No le hagan caso Bueno Ahí están Diferentes clasteos Son muy fáciles de hacer Es una forma muy fácil De hacer camas Si eres monocuenta O multicuenta Si eres multicuenta Obviamente vas a ganar Un poquito más de camas Más rápido Y bueno Vamos a pasar a la siguiente forma Bueno Vamos a pasar a una forma Que los forjamagos Pueden usar fácilmente En una buena ganancia de camas Estamos hablando del Forjamagos De zapatero De tales forjamagos El overmangueo De objetos O el exomangueo Yo obviamente Estoy más fácil Con el overmangueo Porque nunca he hecho un exo Nunca me ha salido Y la última vez que intenté No quiero hablar de eso La verdad Bueno El overmangueo ¿Qué significa? Bueno Sobrepasar Tal estar De un objeto Es decir Si un objeto da 20 de vida Tú lo overmangueas A 100 de vida Este objeto La verdad Algunos objetos Se venden bastante Bastante bien Voy a mostrarles uno Que se vende bien Y no quiero cagar la economía De este objeto Pero bueno Aquí no está Vamos con Daga ¿Dónde está? Chakra Style Vamos a ver La Chakra Style Obviamente Mangueada A su stat No es cara Aquí ven Pero bueno Aquí ven 90 de vida Overmangueada A tales de vida ¿Cuánto está Overmangueada A vida? A ver Vamos a ver El over que tiene Creo que está Un over de 60 Perdón Miren Un over de 60 de vida Aquí está Está 650.000 Camas Miran Acá 990.000 Camas Ya me estoy Trabalando Como loco Bueno Esto es muy fácil De hacer Un forjamago De dagas Lo hace fácilmente Te tomas No sé 10 minutos En hacer una daga De estas Fácilmente Las vendes En uno o dos días Yo hacía Dos dagas de estas A la semana Más o menos Para no cagar la economía Se vendía bastante rápido La otra vez Hice una de 130 Y al otro día Ya estaba vendida La vendí por 800.000 Camas Y me hice 600.000 Camas Porque gasté 200.000 Camas En los recursos Porque yo no soy De PBM Y bueno Como no soy De PBM No tengo los recursos Base Para hacer las tagas Hay muchos objetos Que puedes Trastear también Les voy a decir Un ejemplo Hoy yo hice Una capa Polo La hice Por 3MK 3.1 Más o menos La hice Y si está En mercadillo Se está vendiendo Por 4MK 4.5 Está en venta Más o menos Algunas Y yo la tengo Que manguear Todavía Y se la mangueo Bien Se puede vender Hasta por 5MK 4.8 O más Es decir Que me estoy ganando Más de 1MK Asegurados Y esa capa La voy a usar Así que por el momento No la voy a vender Pero bueno Es un ejemplo Que puedes ganar Camas Fácilmente El over mangueo O el exomangueo De objetos Es una forma Fácilmente De hacer cama Si eres Forjamago De tal Le voy a mostrar Otro exomangueo O over mangueo Como le quieran decir Esta vez Le voy a mostrar Un exomangueo Vamos a Patero Le voy a mostrar Unas botitas Que están por aquí Muchas personas Las conocen Bota satisfacción La gente a nivel bajo Hace PEP La de nivel bajo Usan estas botas ¿Por qué las usan? Bueno A estas botas Las puedes exomanguear A vitalidad Que es muy fácil De hacer Aquí ven unas botitas 200.000 camas Antes estaba mucho más caro Pero bueno Ver 110 110 Casi 300.000 camas Si están muy buenas Tus botas Las puedes llegar a vender Hasta por 500.000 camas 600.000 camas O 400.000 camas Se venden rápidamente Pero No tan rápido Obviamente Pero se venden El over mangueo O exomangueo A item Es una forma fácilmente De hacer camas Y muy aconsejable Si sabes manguear Y todas esas cosas Bueno Vamos a pasar a la siguiente Forma de hacer camas Y creo que será La última Bueno Vamos a seguir Con la Mapa de la arena ¿Qué se puede hacer En el mapa de la arena? Bueno Aquí se pueden vender Diferentes piedras De archimostros Piedras de alma Llenas Como de guardián De mazmorra De diferentes Bichos O sea mobs Y se venden muy bien Los archimostros Dependiendo Cual archimostro Se puede vender Muy caro Hay archimostros Que se pueden vender En 100.000 camas 200.000 camas 300.000 camas Y la verdad Se venden muy bien Vean este 1.5 MK Un archimostro Que fácilmente Si tu te pones Un rato a buscar Capaz que lo encuentres Si tienes suerte Hay archimostros Muy caros Como estos Hay unos baratitos Como los que están aquí arriba Que son fáciles de conseguir Pero son Bueno Son camas Aseguradas La verdad Que te puedes conseguir Vendiendo archimostros Mucha gente los compra Obviamente Para la cosecha eterna Para sacar su Dofu Socre Que todos queremos Un Dofu Socre Pero bueno Yo recomiendo bastante Vender archimostros Se venden bastante bien Y bastante rápido Otra forma Son los guardián de mazmorra Hay guardián de mazmorra Que se venden bastante bien Ahora les voy a mostrar Como este Minota Aurora Que lo Hace mucho Para el Dofu Púrpura O alguna que otras cosas más No sé muy bien Para que los venden tan caro Pero bueno Un Sombra 1.2 MK Esto ya es para nivel Más épico Nivel 200 199 Más o menos Si tienes un buen grupo Rata Negra Rata Blanca Es muy fácil de hacer La captura Es muy fácil Te ganas una buena cantidad De camas En poco tiempo Papá no es Bueno Aquí ya La buidad Está cerrada Así que Más o menos Profesor Sa Tejo Drago Cerdo Se vende bastante bien La Drago Cerdo Les recomiendo Al 100% Hacer la mazmorra Yo cuando tenía Misacro Era nivel 178 180 Más o menos Por ahí Y yo con Misacro Cuando no había Multiman No había nada La pasaba Solo a la mazmorra La mazmorra Es una mazmorra Muy fácil de hacer Yo con Misacro La pasaba solo Así que imagínense Me hacía No sé Unas 10 rondas A la semana Y las vendía Por 300.000 camas A los A las Archimonstru Iba a decir A las piedras Por 300.000 camas Y 10 rondas Son 3 MK Y la verdad Dependiendo de tu servidor Va a estar más caro O más barato Vas a tener camas Aseguradas Y la verdad La captura De almas Es una forma Muy fácil De hacer camas Y muy divertida A la vez Te ganas buenas camas Buenas experiencias Capaz que conoces Gente Para el que está buscando Tales archimonstruos Tales piedras Y se te hace el amigo O que no sé qué Pero siempre va a ser Algo divertido Vendiendo piedras O algo así También lo que yo recomiendo Es buscar piedras Que la gente No capture mucho Como para ser El Dofus Esmeralda Como el El Weigh Habit O como se diga Que es una piedra De alma Que tienes que capturar De un guardián de mazmorra Para ser el Dofus Esmeralda También la mazmorra Conan El Bostacho También Hay otras mazmorras Mal que se tienen que hacer Para hacer las misiones Del Esmeralda Que se venden Bastante bien Y rápidamente Porque todos Hacen el Esmeralda Yo ahora mismo Estoy haciendo la misión Del Esmeralda Con este Stamer Voy bastante bien No me costó nada Tener las piedras Porque ya las tenía A Guilfo Le compré La de Weigh Habit Por 200.000 camas Se hizo 200.000 camas En una tontería Se la hizo en 10 minutos Me vendió la piedra Porque yo soy vago No tengo la misión De Habit Y se hizo 200.000 camas Fácilmente Y bueno Vamos a pasar a la última Forma de hacer camas Creo que será la última Y bueno Bueno Me he equivocado Aún faltan dos formas De hacer camas Aún Es esta y otra más Así que por favor Quédense hasta el final Y no se pongan triste Que ya está terminando Esta guía Y hermosa guía Bueno Vamos a Seguir La otra forma De hacer camas Es la crianza De dragopavos Si no sabes Lo que es la crianza De dragopavos Bueno Los pavos La gente Los cría De nivel 1 Los aparea A otro Un hembra Y un macho Obviamente Y saca pavitos Y los va leveando Y los va vendiendo En diferentes pavos Pueden ser pavos Muy caros A pavos Más o menos Baratos Y caros Algunos los cambian Por pergamino De características En el castillo de magna Creo que es A ver Se lo voy a mostrar Vamos a buscar Vamos a buscar Que nunca me acuerdo El nombre Aquí No, aquí no era Aquí Lo cambian así En el castillo de magna Sí, está bien Algunos cambian Por pergamino de características Y los venden Pobrecito Pero bueno Hay muchos pavos Que son muy caritos De hacer O de criar Mejor dicho De hacer Nada que ver Es un crafteo En esto Bueno Esmeralda Peli rojo Como ven Nivel 100 Si tú los leveas Fácilmente de nivel 1 Te estás ganando 800.000 camas Depende de tu servidor O un poquito más Un poquito menos Esmeralda Púrpuras Hay muchos pavos Que son difíciles de hacer Obviamente Los camaleones Van a costar Mucho más Aquí hay uno Que no sé Por qué vale tanto Y no es camaleón Pero bueno Se vende Muy bien Aquí hay uno Camaleón nivel 5 Hay pavos Que puedes comprarlo Camaleón nivel 1 Levearlos a nivel 100 Y lo vendes Por un MK más caro Te estás ganando Un MK de ganancia Hay pavos Que son muy recomendados De los pavos dorados Te recomiendo Comprarlo De nivel 1 Aquí hay Un nivel 1 Creo Vamos a ver Sí Un nivel 1 Vas Lo puedes vender Por 900 Y lo puedes vender Por 900.000 camas 800.000 camas Un millón de camas Dependiendo de tu suerte De servidor Y la verdad Es una forma fácilmente De Deliviar los pavitos Y ganar buena cantidad de camas Otros son Esmeraldas Que cualquier persona Lo usa Un esmeralda Peli rojo También son muy caros Aquí vemos Esmeralda También puede ser Un ciruela Un ciruela Esmeralda Más o menos Algunos son muy caros Vamos a ver El ciruela esmeralda ¿Dónde estás? Esmeraldita Ciruela Aquí está Ciruela esmeralda Vamos a ver 900.000 camas Un millón de camas Dependiendo de tu servidor Como dije Y bueno Otra forma de hacer camas Es eso La crianza de draw pavos Vender los pavos Leviarlos Cambiarlos por pergaminos De características También Mucha gente Pobrecito Los cambia por pergaminos Pero bueno Así se hace la cama Así la economía Por favor No bajen los precios Y bueno Vamos a pasar Con la última Forma De hacer Cama Y será la más Decisiva De mis guías De camas Bueno Vamos A terminar Con otra parte Bueno Me he venido muy arriba Diciendo que era la definitiva De mis guías de camas Y todo eso Pero es una Forma fácilmente Mucha gente Lo usa Y es la reventa Como no La reventa En todas las guías Tiene que estar ¿Qué es la reventa? Para los que no saben Bueno La reventa Es la compra-venta De objetos Tú compras Un objeto Más barato De lo que está En mercadillo Tú Un ejemplo Tú lo compras En un MK Y lo estás vendiendo En mercadillo Por dos MK Te estás ganando Un MK De ganancia La reventa Es una forma Fácilmente De hacer camas Y un poco Agotador Hay mucha gente Que se queda parado En el Zap De Pueblo O en otros lugares Donde hay mucha gente A ver el comercio Lo que yo recomiendo Siempre Es tener comercio abierto Y ver ¿Qué vende la gente? Un biotín rojo Un ejemplo Puede estar en 3 MK En el mercadillo Tú le ofreces 2 MK Y te está ganando Si acepta Te está ganando 1 MK Si el personaje es listo Te va a ir bajando Subiendo el precio Dependiendo De qué objeto es Y tú Le vas Ofreciendo Un poquito Menos De lo que Él Te está pidiendo Yo lo que siempre hago Es ponerle Un MK Menos De lo que Vale el objeto De hecho me dicen 100.000 camas menos Yo le digo 100.000 camas más De lo que le dije yo Y así sucesivamente Si el objeto Lo compras barato Y te ganas mucha Muy buena cantidad de camas Está bastante bien Hay objetos Que los puedes comprar Por un MK Y los vendes por 3 MK Te estás ganando 2 MK Lo que yo recomiendo Es siempre tener El comercio abierto Sobre todo A la mañana Y a la noche Que están los Desesperados Que venden Sus sets Muy barato Y lo puedes vender A un buen precio En el mercadillo Te estás ganando Una muy buena cantidad De camas Hay gente Desesperada O sea Los sobrineros Que compran Cualquier objeto A cualquier precio Lo venden A cualquier precio Y la verdad Te ayudan siempre Los sobrineros A ganar Una muy buena cantidad De camas La reventa Es muy fácil Y muy tediosa A la vez Pero es una forma Muy buena De hacer camas Siempre tienes que tener Unas camas base O sea 10 MK base Más o menos Para tener Una muy buena ganancia De camas Yo a veces lo hago A veces no Pero muchas veces No lo hago Porque no tengo paciencia Para ver mis objetos Que no se vendan Y que vayan la gente Bajando precios Y bueno Así es la economía Bueno creo que Eso ha sido todo Por esta guía De camas Espero que les haya gustado Les haya servido Si es así Dale al like Comenta que te pareció Coméntame Alguna sugerencia Para traer En el siguiente video Dale al like Si o si Por así Yo sé que les gustan Mis guías de camas Y así sigo trayendo Más guías de camas Y bueno Creo que eso ha sido Todo por hoy Espero que te haya servido La guía Como siempre Espero que les haya servido En general a todos Y bueno Suscríbete al canal Si quieres ver más videos De este tipo Traigo videos Cuando puedo Porque tengo Con los estudios No tengo tanto tiempo Pero siempre intento Traer videos más seguido Y bueno Espero que les haya gustado Les haya servido Así que nos vemos En la próxima Adiós